Saraya del 900, entre Estado de Israel y la Madrid, había unas grúas trabajando, sacando unos troncos de una propiedad y rompieron un caño de gas. La pérdida no es menor, es un caño importante, el que se rompió, ahora estamos gente de Litoral Gas a ver si puede cortar el suministro de gas, porque la pérdida es importante, no hay muchos chicos en el barrio, si viene todo al aire libre es mucho la cantidad de gas que sale. Yo recién me comuniqué a Defensa Civil a ver si pueden mandar a alguien de la municipalidad, porque lo único que se hizo es gente de la misma obra cortar la calle, pero nada más.